Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Nadie puede estar al servicio de los amos porque despreciará a uno y querrá al otro o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo No podéis servir a Dios y al dinero Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros ni siembran, ni ciegan, ni almacenan y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo ni trabajan ni hilan Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se queme en el horno Dios la viste así ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir Los paganos se afanan por esas cosas Ya sabe vuestro Padre del Cielo que tenéis necesidad de todo eso Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia Lo demás se os dará por añadidura Por tanto, no os agobiéis por el mañana porque el mañana traerá su propio agobio A cada día le bastan sus disgustos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dice el Evangelio de San Mateo del día de hoy que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo En este caso pone a Dios y al dinero El dinero pues representado pues en todo lo que es mundo, glamour cosas materiales, modas, espectáculos Tantas cosas podemos representar en el dinero Y Dios, todo lo que es Dios Padre, uno y trino La vida espiritual, la vida ascética La vida de penitencia, mortificación Una vida de sacramentos, etc. Dice acá el texto No podemos servir a los dos al mismo tiempo No hay compatibilidad Y nos pone el ejemplo Jesucristo, nuestro Señor en este ejemplo, en esta comparación Que miren a los pájaros Miren a los animalitos Miren a todo lo que son los lirios del campo Las cosas sencillas de la creación Miren ellos no siembran, no cosechan No guardan en bodegas Sin embargo el Padre Celestial las alimenta Igual, la vegetación, las flores Ellos no se preocupan por su vestido Nada, pero el Padre Celestial les da todo Y miren como se visten O sea, son hermosas Ni Salomón con toda su majestad Se vistió como una de ellas Nos dice Cristo en esta comparación ¿Y por qué lo dice? Justamente haciendo alusión a que nosotros debemos confiar en Dios Confiar en Dios Y no confiar en las cosas materiales En todo lo que es mundo Todo lo que nos puede Lo podemos decir Ilusionar Con las cosas que Pasan por nuestros ojos Por nuestra vida Y nos pueden quitar de la presencia de Dios Quitar Sacar de la presencia de Dios Por eso Cristo nuestro Señor Nos dice Busquen sobre todo el reino De Dios y su justicia Y lo demás Se les dará por añadido Busquen eso Nada más No te agobies ¿Por qué la gente hoy en día para agobiada? Porque no confía en Dios No busque el reino de Dios Es confiar en la divina providencia de Dios En aquellas cosas que Él ya ha establecido desde siempre Para tu vida Lo que pasa es que nosotros nos desviamos Hay que regresar a Dios Y todo lo demás Lo que puedas pedir Lo que puedas desear Si está en orden de tu salvación El Señor te lo va a dar No te preocupes Y acá remarco esto de Si está en orden de tu salvación Porque si no te conviene Para tu salvación El Señor no te lo va a dar Así de sencillo Quizás muchas de las cosas que tú pides El Señor no te las da Porque no te conviene Te van a llevar a la muerte eterna En esta oportunidad Yo te aconsejo Tú que me estás viendo Que tu confianza la pongas Al 100% en Dios Ya deja de estar confiando Incluso en personas No pongas ninguna confianza En nadie Ni en nada Solamente en Dios Y vas a ver Cómo los frutos se van a ver pronto Que el Señor te bendiga El Señor no te va a dar Por favor Si tú amo No pongas